canciones que les faltan palabras claves dentro de la canción que va a aparecer en esa pantalla si perdemos no tenemos que comer no 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 va a haber para comer al contrario es solo depilación de pecho no es cierto no aquí gana el que gana pierde el que pierde pero no hay castigo ok muy bien empiezo germán contra violeta germán contra violeta yo pondré que tiene mucho talento no pueden intentar tocar el botón hasta que yo diga quién tiene más barrio y ahí el primero que toque tendrá la oportunidad si lo hace bien punto para el equipo si no lo hace bien punto para el otro equipo además robo de puntos al doble ok empiezo con ustedes primera canción en pantalla que dice más o menos así no pueden apretar hasta que yo diga y la se mueve y la gente lee no hay mejor que la para la quien tiene más ahora bien violeta cómo se llama la canción violeta la chona ok y cómo dice y la chona se mueve y la gente le grita sí no hay mejor que la chona sí para la quebradilla ahora sí que te pisoteas horrible se regresó el pisotón a la hora de pegarle rompió así quedó su uña del pedazo completo un pedazo completo de mariana albertano siguiente canción ahora chequete chequete che dale casado y que su de la quien tiene más barrio ahora no se puede ayudar violeta la primera cadera ahí no la tienes casado y casado y soltero y soltera que su de la manguera que su de la manguera no amigo 3, 2, 1 era que su de la pera punto para los hombres